Yo le voy a decir la aposta de lo que yo considero los que son los mejores jugadores que no los valoran mucho por no ser legendarios. Pero te voy a decir lo que yo considero y muy útil para todos los modos de juego. Para pasar, para el PvP y para la Liga de Ensueños. PJ muy buenos que no son valorados lo suficiente. Narita. Narita es buenísimo. Narita es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo Narita? ¿O por qué me encanta a mí? Porque es de recuperación y defensa. Es muy bueno. Es muy bueno. Las habilidades de Narita son de recuperación y te sirve un montón para ponerlo más o menos en esta zona así de 5 atrás. O si jugás 4-4-2 metelo en el medio. Es muy bueno. Hace lo mismo que Mamoru. O sea, sirven igual. Pueden ir cualquiera de los dos en el medio. Pero Narita me gusta mucho más porque tiene como esa recuperación muy grosa. Frena y recupera. Mamoru también recupera. Pero siento que Narita recupera mejor. Si tenés 4-4-2, yo los pondría los dos en el medio. Y tenés un medio de recuperación que es muy bueno para esas alineaciones que tienen mucho ataque. O que son de ida y vuelta. Esos partidos que son de ida y vuelta. Que ataca uno, ataca el otro, ataca el otro, ataca el otro. Para esos partidos de ida y vuelta son buenísimos. Porque te recuperan la pelota y le cortan una de las idas y vueltas al enemigo. Narita es de los mejores. Otro que me parece muy bueno y este nadie lo tiene en cuenta. Era Masao. Chabón, el Masao te corta la jugada por aire. No hay muchos que te cortan la jugada por aire por lo que vi. Pero esta habilidad de la disputa aérea brutal es muy bueno cuando te juegan el 4-3-3 como yo. Que te juegan el 4-3-3 al centro y cabezazo. O los mismos rebotes que quedan cuando le puede caer a los que tienen tiro de posicionamiento. Masao te la corta justo. Es muy bueno tener a Masao ahí, boludo. Por eso yo también lo subo y le puse de paso las tácticas que le sirven para experto en posicionamiento, intercepción. Sí, en el conjunto. Sí le di para que le dé salto. Porque es muy bueno Masao en ese lugar y en ese sentido. Otro más que me parece muy bueno a mí. Bueno, Shingo ni hablar. O sea, yo creo que no está en duda de nadie que Shingo es muy bueno, boludo. Shingo te corta en seco. Y es como que lo tienen todos. Yo creo que es como ese jugador de abajo que todos tienen. El asegurado clase raro morado que lo puede conseguir cualquiera. Y que te sirve un montón. Shingo es muy bueno, boludo. Y Tetsuo a mí me gusta. A mí me gusta Tetsuo. A mí me gusta mucho Tetsuo. Tetsuo también recupera. Yo soy mucho de los que recuperan porque creo que... A ver, pibes. Por lo que vengo jugando hasta ahora, es como que recuperar la pelota hace la diferencia. Más que partidos de fútbol, parecen partidos de básquet. Porque es como que está ese ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y cortar un ataque de uno ya te dio una ventaja, digamos. Y cuando perdés, generalmente porque perdés mucho la pelota. Así que los jugadores que recuperan, a mí me parece que son buenísimos. Y Tetsuo recupera y avanza además. ¿Qué te tiene? Entrada, pase corto y el impulso que avanza. O sea, Tetsuo avanza y corta. No importa dónde lo ponga. O sea, me parece que puede ir en cualquier lugar. Yo lo pongo aquí porque me parece que puede ir en cualquier lugar. Y en cuanto a Kishida, no sé. Kishida es como que... Kishida puede servir. Porque tiene estabilidad de esta que cuando baja la energía... Generalmente cuando baja la energía, todos los jugadores quedan en la mierda. Porque baja la energía y ya no hacen las habilidades, ya no hacen nada. Sobre todo los que defienden, ya no tienen nada para defender. Así que puede servir. Aparte tiene una entradita. Puede servir. Doy la derecha de que Kishida puede ser un buen jugador también que sirva. Porque recupera. Y esto de que te dé un segundo aire, digamos. Está interesante. Y bueno, arriba... Nada, arriba ya les digo después cuando te esté más cosas. Eso. Y si son súper petes, súper petes. O sea, si alguien de acá que me está viendo recién está comenzando y le salió este... Ponelo. Si no tenés nada mejor para poner, en defensa ponelo. No sé por qué, pero... Roba mucho. Por alguna razón roba mucho. No tiene habilidades, no tiene nada, pobrecito. Es medio... Es un NN. Pero roba mucho. En comparación a los demás azules de clase mala. Roba. Roba mucho. Ahí está Asclepio que recién está comenzando. Si te sale este en defensa y no lo estás usando. Y no tenés nada mejor para poner, ponelo este. No sé por qué, no tiene explicación. No sé si tendrá buenos stats o no. No me tomé el trabajo de compararlo. Pero roba, roba muchas pelotas. Por alguna razón. Defiende bastante bien. Yo ahora lo puse de lateral porque ya tengo mejores centrales, pero en el centro te recontra sirve. Es como un caballito de batalla, gratarola, así que en algún momento te va a salir. Pum, mandalo, subilo. Yo me metí a subirlo a tres estrellas porque, bueno, no tengo más defensor. Pero sirve, boludo, sirve. Cagate de risa. Sirve. Roba. Roba pelota. No sé cómo. No tiene ni habilidades el pobre, pero roba. Y por supuesto, buen traza, pvp y están todos. Son cuatro delanteros, boludo. Nadie elige un puto defensor. Cuando alguien va a un defensor, ganás. ¿Quieren ganar en pvp? Ese tiene ese gol. Ese tiene ese gol. Sí, bebé. ¿Quieren ganar en pvp? Les tiro la aposta. Jueguen defensores. Nadie juega defensores. Jueguen defensores con habilidades de barrera, habilidades de bloqueo, como Shingo. Si juegan eso, van a ganar todos los partidos pvp. Porque ahí le van a estar limitando más ataques de los que hace el enemigo. ¿Quieren ganar en pvp? Jueguen defensores. Defensores y mediocampistas de recuperación. Porque todos juegan delanteros y todos quieren patear al arco. Entonces hacen una y una, una y una, una y una. Pero si vos les cortás el ataque... Es como jugar al básquet. Vos le cortás uno de los ataques a ellos y ya tenés una ventaja. Entonces jueguen defensores y mediocampistas de recuperación. Y van a tener la aposta en pvp. Van a ganar todos los partidos. No por goles de ustedes, pero le van a facilitar a todos sus compañeros que hagan goles. Shingo es un tremendo personaje. Un personaje para pvp. Tom Misaki, tremendo personaje para pvp. Porque puede recuperarla. Y otro personaje de recuperación mediocampista para pvp. Sé que no lo vi mucho, pero créanme que... Uy, subimos, mirá. Créanme que es bueno. Ya les digo cuál es. Este. Kuniaki. ¿Por qué Kuniaki? Kuniaki tiene habilidades de recuperación bastante buenas. Personaje de recuperación de la pelota lo van a hacer ganar todas las partidas de pvp. Bueno, no todas, pero van a tener buenas chances. Mucho mejor que si van todos con delanteros y se pelean por ver quién la patea al arco. El peor equipo que te puede tocar en pvp es donde todos van a un delantero y están todos peleando a ver quién agarra la pelota y corre derecho al arco llevándosela solo. O sea, no da un triste pase en toda la partida. Patean al arco y patean al arco y patean al arco hasta que ven de bajarle la vida al arquero. Y van así, una y una. Una de un lado, una del otro. Una de un lado, una del otro. Cuando se rompe ese ciclo, cuando alguno pierde la pelota. Es por eso que donde más sirve, mejor dicho, lo que más sirve un pvp es el defensor que corta y el mediocampista que tiene recuperación. Háganme caso, sigan ese concejazo y van a ganar todo en pvp. Háganme caso, sigan ese concejazo y van a ganar todo en pvp.